En el Centro Díaz se llevó a cabo un foro de Economía Solidaria y Consumo Consciente, liderado por la Cooperativa Financiera de Antioquia y su fundación, donde participaron agrupaciones asociadas de Urrao y municipios aledaños como Betulia y Concordia. Participar en este tipo de foros es muy importante para nuestra agrupación, porque en estos foros adquirimos conocimientos, nos encontramos con varias agrupaciones, con varios líderes, pues algo aprendemos. Entonces la fundación CFA nos invitó cordialmente a este evento y no podíamos dejarlo pasar por alto, teníamos que participar en él. Pues a mí me parece muy importante porque yo digo algo, siempre todo viene y hay que comenzar en sociedad. Por ejemplo, yo soy el que lideré esto allá, pero me llevo algo muy interesante acá que no me lo sabía, la cuestión es que hay muchos proyectos y muchas cosas, pero que nosotros por no saberlo lo dejamos perder todo. Entonces me voy muy animado de ciertas cosas que no sabía acá y que ya las llevo en conocimiento para ponérselas a mi asociación. El objetivo de este encuentro era socializar a la comunidad, organizaciones, agremiaciones y demás cooperativas y entidades y personal activo de la comunidad la importancia de crear y consolidar la Mesa de Economía Solidaria, con el fin de articularnos entre Confeco Antioquia, Coprodes y CFA en la consolidación de esta mesa que permite una reactivación económica basada inicialmente en la persona. Sería ya el centro de todo y dejando a un lado otros estereotipos que la economía tradicional nos ha venido como impartiendo. A este evento se vincularon la Administración Municipal, Ecotienda, Confenacop Antioquia y Coprodes, generando así un espacio de participación institucional en el que se pudo iniciar los procesos de formación de la Mesa Subregional de Economía Social y Solidaria, que también tiene una política pública vigente de interés general. Bueno, el objetivo de reunir a las organizaciones, las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones de campesinos, las cooperativas, de crear esta Mesa Subregional de Economía Social y Solidaria es que ellas entiendan los procesos de capacitación, de formación, de crear proyectos, de fortalecimiento empresarial, de crecimiento empresarial y así puedan potenciar la región tanto en el consumo inteligente, en la distribución, como en la misma formación empresarial. Los participantes expusieron sus proyectos, asociaciones y cooperativas, llegando a varias conclusiones para gestionar proyectos y recursos que beneficien en este caso a los agricultores de la región.